Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a intentar explicar de una forma breve el uso o no del cinturón lumbar, si está justificado, cuándo es adecuado utilizar este accesorio y cuándo puede ser contraproducente. Para ello empezaríamos explicando brevemente cuáles son para mí las cinco causas por las que la gente empieza a utilizar el cinturón lumbar. Pueden utilizarlo para prevenir lesiones, también para mejorar el rendimiento, también pueden utilizarlo simplemente porque han visto un vídeo o han visto a alguien utilizarlo y ellos no tienen muy claro de por qué lo usan pero por imitación lo hacen. Esto puede ser acertado o no dependiendo de las características que veamos a continuación. El uso también puede ser debido a que nos resulta más cómodo y bueno, es bastante lícito esa respuesta, aunque deberíamos ver si esa comodidad nos está beneficiando o perjudicando. También puede ser porque nos produce un descenso del dolor. Tenemos una lesión y el cinturón no se mascara a esa lesión. Al fin y al cabo lo que buscamos si utilizamos cinturón por una lesión es tener la mayor comodidad posible e intentar no agravar esa lesión. Entonces vamos a ver si eso se puede hacer o no. El problema del cinturón es el abuso. El abuso como en todos los aspectos siempre suele ser malo. ¿Su abuso qué puede generar? Pues puede generar debilidades en los músculos posturales y estabilizadores de la columna lumbar. También puede disminuir la activación de cierta musculatura como por ejemplo los músculos electores espinales. Hablamos también de descoordinación intra e intermuscular que va a verse repercutida cuando no utilicemos este tipo de accesorios. Si nosotros siempre estamos acostumbrados a utilizar el cinturón y luego realizamos ejercicios que van a requerir una estabilización de nuestro core, vamos a tener una problemática porque no estamos acostumbrados a hacerlo sin cinturón. Al final somos buenos en lo que nos acostumbramos y cuando el cuerpo se acostumbra a algo es bastante difícil desacostumbrarlo a no ser que le demos tiempo. Pero las lesiones pueden venir por esa causa. Hemos utilizado el cinturón demasiado y luego al realizar otro ejercicio podemos tener un pequeño tirón o una pequeña lesión. Ahora vamos a ver lo que dicen los estudios y los estudios hablan de un incremento entre el 15% y el 40% mayor de la presión intraabdominal. Lo mismo que conseguiríamos realizando la técnica de Valsalva. La técnica de Valsalva aumentaría la presión intraabdominal. Puede que no tanto como el cinturón porque también lo realizamos cuando utilizamos el cinturón. Y lo que debemos tener en cuenta con la técnica de Valsalva es que el aire debemos sacarlo con el estómago. Esto quiere decir, si cogemos aire no puede ser que lo que hagamos sea levantar los hombros porque no tenemos suficiente presión donde tenemos que tener la que es en la zona del core. Debemos de tener el aire en el abdomen. Esto es muy importante debido a que nos va a aumentar el rendimiento. Si realizamos un aumento de presión intraabdominal es para hacerlo bien. Bien, cuando hablamos de la presión intervertebral hablamos de una pérdida de 25 a 50% de presión intraabdominal, perdona, intervertebral. Esto hay estudios que dicen que sí y estudios que dicen que no. Así que bueno, es un dato que está ahí pero no me parece relevante porque no están seguros de si sí o si no. También lo que sí que se ha demostrado seguro 100% es que aumenta la velocidad de la tirada de la fase concéntrica entre un 6 y un 15% y eso es algo que todos los estudios concuerdan. Cuando hablamos de activación muscular hablamos igual de problemáticas según los estudios. La primera de ellas la encontramos en los erectores espinales que hemos hablado en la parte de abuso. Hay estudios que dicen que incrementa la activación muscular de los erectores espinales, otros que dicen que la perjudica y otros que dicen que no hay cambios significativos en su activación. Entonces, si tres estudios te dicen tres cosas distintas tampoco puedes decir a ciencia cierta cuál de ellas es verdad. Entonces, es un dato que se queda ahí y cada uno con su opinión y con su saber empírico dirá cuál es para él la opción más válida. Lo que sí que se ha demostrado es que el uso del cinturón aumenta la activación del recto abdominal y disminuye la de los oblicuos. Hablando de sentadillas y hablando de peso muerto, la activación del cuádrice sí que aumenta con el uso del cinturón realizando sentadillas. Pero la de los isquiosurales, isquiotibiales, no aumenta. Se ha demostrado que se queda exactamente igual. Ni varía, ni pierde, ni aumenta. Simplemente, perdona, no varía. Ni pierde, ni aumenta. Ahora hablaríamos sobre ese aspecto. Ahí tenéis el estudio donde dice que el recto abdominal sufre una mayor activación y que el recto, perdona, el oblicuo externo disminuye su activación. Ahí veis la gráfica. Bueno, simplemente sería ver la diferencia. Entre el uso del cinturón o no usarlo. Vemos que las diferencias son bastante significativas. Y este es un apartado bastante interesante porque cuando hablamos de estética normalmente la gente usa cinturón porque al inhibir la musculatura del oblicuo externo, al disminuir su activación, hace que la cintura se mantenga más estrecha y eso da un aspecto junto con una espalda grande a una espalda aún más grande y una cintura aún más pequeña. Al final, si tú tienes algo pequeño y algo grande, lo grande lo va a hacer más grande y lo pequeño lo va a hacer más pequeño en comparación con lo que está por encima. Entonces, si tú tienes una cintura estrecha y una espalda muy ancha, la cintura estrecha va a hacer que la espalda parezca más ancha y esa espalda ancha va a hacer que la cintura parezca aún más estrecha. Eso sería simplemente un tema estético. Cuando hablamos de verdades, verdades absolutas, ya no hay estudios que digan una cosa y otros que digan la contraria. Y las verdades son que una persona que no se puede utilizar el cinturón va a tener la misma mejora que una persona que no lo usa. Esto quiere decir, si tú nunca has usado el cinturón y yo no lo uso, vamos a tirar lo mismo. ¿Por qué? No va a haber ningún tipo de diferencia, porque el uso correcto también hay que aprender a hacerlo. Sin embargo, si somos intermedios avanzados, va a mejorar el rendimiento. Hemos dicho que puedo aumentar la velocidad de la fase conféntrica entre un 6 y un 15%. En relación a esto, se hizo un estudio en el que se vio que en el peso muerto se tardaba 0,3 segundos menos en levantar la barra del suelo. Esto me refiero a separarla del suelo. ¿Por qué? Porque la presión intradominal es mayor y al final nos va a ayudar en realizar el levantamiento de forma más rápida. De forma más rápida significa menos tiempo. Se demostró en un estudio que se disminuye el 6% del tiempo en realizar 6 repeticiones de sentabilla con 1,6 por tu peso corporal. Es decir, si pesas 100 kilos, con 160, fes 6 repeticiones, tardabas 6% menos con cinturón que otra persona sin cinturón. Y hablaríamos de 9 segundos menos cuando realizamos una sentabilla con 1,8 por nuestro peso corporal. Si es una persona de 100, pues 180 kilos. También se vio que incrementa el número de repeticiones para la misma carga. Esto que quiere decir, si levantas 100 kilos 6 repeticiones, con cinturón podrías levantar los 7, 8, no me arriesgo a decir 9, pero 7 seguro. Porque nos ayudaría en el levantamiento bastante, como hemos visto, que disminuye el tiempo también entre levantamientos. Y también lo que hemos comentado antes, que aún incrementa la presión intradominal. Que también lo conseguiríamos con la técnica de Valsalva. Esto lo he explicado en la parte anterior, donde los estudios. Entonces ahora hablaremos de cuándo no usarlo, cuándo no es una buena opción usarlo. Hemos visto que hay verdades. Hemos visto que su abuso puede generar unos ciertos problemas, principalmente los estabilizadores, cuando no lo usemos. También hemos visto que tiene más activación de otro tipo de musculatura, menos activación de otra, que nos ayuda a aumentar la velocidad en la fase concéntrica. Pues cuándo no usarlo. No debemos usarlo si tenemos problemas de presión sanguínea. Pero no debemos utilizar el cinturón, ni debemos abusar de la técnica de Valsalva para incrementar nuestra presión intradominal. Tampoco debemos utilizarlo si al realizar el aumento de presión intradominal tenemos un pequeño pinchazo. Esto puede ser producido por una hernia. Y lo que no tiene ningún sentido es utilizarlo si nos dedicamos a la estética de forma continua. Solo utilizarlo si nuestro objetivo es la fuerza estética. Hemos dicho que puede disminuir, pero eso no es saludable. O sea, necesitas un buen tono muscular. Es verdad que para los cánones de estética es bastante buena idea, pero no deberíamos utilizarlo. Simplemente deberíamos utilizarlo en ejercicios donde el peso recae desde arriba hasta los pies. Como puede ser un peso muerto, como puede ser una sentadilla o un pres militar de pies. Alejado de esos ejercicios, yo creo que no deberíamos utilizarlo en nada más. Hay gente que lo utiliza en el pres de banca. Yo esa idea no la comparto. Bueno, al final esa es mi opinión. Yo en el pres de banca no lo usaría. Y por último, no debemos utilizarlo si en la competición no nos dejan utilizarlo. Debemos de entrenar como entrenamos para la competición. Si en la competición nos dejan utilizar, o sea, nos obligan a utilizar una parada. Por ejemplo, en el pres de banca, después de la fase esféntrica, realizan una parada. Lo ideal sería trabajar con una parada para acostumbrarnos. De nada sirve realizar un entrenamiento que no se asemeja a lo que nos van a pedir en competición. Y bueno, pues hasta aquí sería todo más o menos brevemente lo que deberíamos saber acerca del cinturón. Y el último apunte que no he recalcado, no he hecho diapositivas sobre eso, pero es bastante importante. No apretar demasiado el cinturón. Lo ideal sería, si metiéramos tripa, cabe la mano. Si apretamos, sigue aumentando, sigue cabiendo la mano, pero nos haría daño porque tenemos que apretar el estómago contra el cinturón. Y colocarlo donde nos sea más cómodo. Hay gente que lo coloca abajo y le crea problemas con la cresta ilíaca, la duela, hay gente que lo coloca más arriba. Pues mi sugerencia es colocarlo donde veáis que estáis más cómodos. Y bueno, eso sería todo. Así que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que eso sería lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, pasarlo bien y entrenar fuerte. Así que un saludo. Gracias.